Hola amigos, me encuentro enfrente del famoso mercado ex cuartel Portón 2 de El Salvador. En este lugar tiene muy buenas artesanías y otras cosas, curiosidades que la gente de acá del país y del extranjero busca. Entonces, vamos a entrar a ver qué encontramos. Al entrar acá, miramos a algunas personas comprando, acaban de terminar las compras. Y también acá miramos uno de los puestos. En este momento me gustaría entrevistarla a ella. ¿La puedo entrevistar? Sí, claro. ¿Su nombre, señora? Mi nombre es Gloria de Chavetí. ¿Y su puesto cómo se llama, su lugar acá? Se llama Buena Estrella. Buena Estrella. Buena Estrella Número 1, estamos frente a Collería Siza, Portón Número 2. Excelente. Entonces, acá ella nos va a explicar un poquito más de qué es lo que tiene. Esto representa mucho de lo que se hace acá en el país, Producto Salvadoreño, que muchas personas de acá mismo y personas del extranjero compran. Explítenos un poco más acerca de su tienda. Ahorita, por la motivación que tenemos, que es el Día del Padre, tenemos a la vez a los que son dos sombreros. Tenemos sombreros, así, que es producto artesanal. Este es un producto elaborado en yute, ¿verdad? 100% salvadoreño. ¿Verdad? También tenemos lo que es mayas, monedero. Tenemos monedero para caballero, para señorita. Tenemos, al igual tenemos lo que son las gorras, sí. Tenemos gorritas de El Salvador, azul y blanco y negra, que tenemos. Como también tenemos camisas. Este producto es un producto también nacional. Las hamacas también, que vienen hamacas de San Sebastián, como la hamaca de León. Diferentes colores, muy bonito, ¿no? Sí, de diferentes colores. Hamacas y blanco. Esta viene de Chalapenal. Ah, interesante. Este producto viene de allá, de Chalapenal. Verdad, también tenemos bandoleras para niñas, para niños. Ajá. Pulseras también elaboradas a mano, hechas también acá en El Salvador. Como también las muñequitas. Tenemos muñequitas. Muy bonito, muy bonito. Elaboradas acá. Son elaboradas acá también, como también las guitarras. Tenemos elaboradas, tenemos guitarras elaboradas acá. Y pintadas también acá. Son productos nacionales. Son 100% salvatel. Y puede pasar también a mi tienda. Claro, vamos a ver esta tienda. Visitando acá, esta tienda con mucho producto, como usted puede ver. También el laborado viene de Santana. Todo lo que es el producto acrílico. En Santa Cena, en Salmos, religiosos, también le tenemos como típico. También. Un corta lápiz. También le tenemos la carretilla con la botellita de Tic Tac, que es el licor nuestro. ¿Verdad? Claro, claro. Y ya viene con los cuatro, los cuatro este... Vasos ahí, ajá. Tequileros. Tequileros. Magnéticos también le tenemos. También tenemos un producto con fotografías de Nair, de nuestro presidente. Como producto artesanal. Le tenemos. Aquí está también la variedad de llaveros. Llaveros artesanales, como este es el sorbete artesanal. Muchos lo hemos probado, este sorbetito, que es sabroso. ¿Dónde venden desde acá? Acá cerca. En los parques. Más que todo, estos son los que venden en los parques. En los parques, ajá. Por supuesto, camisetas y todo lo demás, deportivo. Le tenemos ropa deportiva, en este caso le tenemos aquí. Hay variedad de estampado en ropa deportiva, como también le tenemos el traje típico. El traje típico nuestro salvadrim. Como este. Oh, ok. De este viene en todas las tallas, desde el acerito hasta la XL. En la blanca, de color, en ropa deportiva también. Oh, ya se puede ver. Excelente. Traje deportivo como este, así para niños. Ajá. También le tenemos. La lámpara, hermano. Aquí tenemos así, mire, ropa típica. En algodón, elaborada en algodón, 100% algodón. Ajá. Con diferentes estampados. Lo tenemos. Al igual que en ropa deportiva. Hay variedad de ropa deportiva. Banderas. Sí, sincero. Banderas también. Como ustedes pueden ver, amigos, este es uno de muchos puestos. ¿Cuántos creen que hay acá, de estos puestos así? Ay, el mercado en sí tiene 520, algo así tiene. Imagínense. Es artesanía, son como unos, quizás como unos 60 o 50 puestos. Aproximadamente 60, dice ella, 60 puestos de artesanía. Pero en sí, el mercado este es enorme. Tiene unos 500 o más de 500 puestos donde hay variedad de todo. Entonces, es muy famoso acá en El Salvador. Y mucho extranjero y nacional viene acá a comprar porque tiene muy buenos precios. Muchas personas vienen a comprar acá en Mayoreo y luego revenden en otros departamentos o ciudades de acá en El Salvador. Mucho extranjero o salvadoreño que ya se fue a Australia, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, viene acá a comprar y luego lleva allá a sus familias, ya sea de regalos mayormente, como esa toalla. Los precios son bien accesibles. Son bien accesibles para que todos los puedan llevar. Ahí lo tienen, amigos. Todos son bienvenidos.